Pero Bacu, Brian Un pre físico y voy contra un mágico, que mierda Papi, que le está dando en la cara estos dos, pero Cuidado Brian, está muy bajito, echa para atrás Uh, le di a Medusa, la maté, buena Este lo pongo lento, está lento, ten cuidado tú Si lo puedes tonear, recuerda tomar cerveza No Buena, buena, buena Buena, cabrón Ahí está, para que te queje huele, bicho Ay, como si tú hubieras hecho tanto, me encantaría grabar esto Para ver qué tú hiciste, cabrón Lo hice todo yo, pendejo Qué pendejo eres Como si él hubiera hecho tanto Hice un knock-up en toda la pelea Un knock-up, cabrón Un knock-up Si tú no lo matas Al segundo Más va de cabrón, porque son dos contra uno No lo matas Qué cabrón Para que hable de mierda, lo hice todo yo No lo hiciste todo tú Lo único que diste, es que dije buena, fue el knock-up, cabrón Cuidado, cuidado Si lo va a robar, buen obvia Es que Cacho lo cogiste en el aire, cabrón Jajaja Ah, me jodí, me gankearon Wuh Ahora que lo estoy haciendo Papi Me gankearon y los mate Sin vida, yo solo Jajaja Jajaja Cacho, yo me muero yo solo Jajaja Me voy pecarado Jajaja Jajaja Papi Y yo me muero solo ¿Estás aquí? Si, si, yo estoy rodeando Mira, Medusa hizo dash Medusa hizo dash Atácame Me estoneó Thor Me estoneó Thor Me estoneó, voy, voy, voy Ah, yo, es que me estoneó perfecto Eh, alguien voló ¿Quién voló? Thor Cuidado que Thor puede Me cayó a mí, me cayó a mí Le di, le di, le di duro, le di duro No Me cago en él Me brincó todo el mundo Ayuda aquí Buena Le di, le di, le di Nooo ¿Qué pasó? Espera, ya lo alcanzó No me gusta Buena Brian Lo puse lento, creo Si Está lento Está lento Está lento, está lento Mira, mira Medusa, Medusa, Medusa Uy Usted se va a joder Yo le brinco, la conozco y la parten Bebe, bebe, cerveza Va a ser, va a ser, va a ser el dash Estoy esperándolo Lo puse lento, ahí lo hizo Ah, como quiera se muere Me metí, me metí, me metí Ah, no, no Métete, 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 métete Métete, métete, métete Estoy tratando, pero no le doy cabrona, eh Si Buena Cuidado, salte, salte, salte Buena esa Cuidado Salte Ay, me da a mi Otra vez, por favor, solo Otra vez, por favor En... ...